Un año más, ¿no? Ya van 25 temporadas. Nada, en plena temporada, ofreciendo nuestros servicios de buceo, pesca embarcada y la parte de paseos láuticos. Así que bueno, ahora aprovechando, después de... Ayer tuvimos un pequeño temporario y se está acomodando el clima, ahí está empezando a bajar la gente. Así que bueno, trabajando más que nada en la parte de buceo. Hoy salimos temprano, ya había gente contratando el servicio desde ayer y ahora estamos haciendo un poquito de entrenamiento de pileta y ya a la tardecita vamos a volver al agua. Pasó a ser un destino nacional, o sea, en verano en las grutas tenés gente de todos lados. Obviamente la influencia nuestra del Alto Valle, de Neuquén, de toda la zona nuestra, es importante, pero ya hay mucha gente de Buenos Aires, mucha gente de Córdoba, Mendoza, este año también muchos mendocinos. Lleva varios años que nos acompaña. Y así que ahora a partir de 15 de enero empiezan a entrar contingentes de agencias de la zona norte del país, Santa Fe, Tucumán. Así que bueno, esperando, esperando y trabajando. Tenemos distintas ofertas, desde un paseo muy económico, que es por el frente de las grutas de 45 minutos, hasta los paseos con snorkeling, que son de dos horas y media de duración, bien familiar, con interpretación de la naturaleza, y también con la parte de snorkeling que atrapa mucho a la gente. Bueno, entonces, ¿para disfrutar con la familia en esta temporada? Hay de todo, hay de todo. Hay para la familia, hay para cosas que son más individuales, como es el buceo, que es más para uno, pero de todas maneras la pasan muy bien y siempre estamos tratando de ofrecer algo más.